En gira de trabajo, el gobernador Héctor Azudillo Flores, acompañado de su esposa Mercedes Calvo, visitó la región Costa Chica para entregar apoyos y anuncios de obras. En Ayutla de los Libres se invertirán 200 millones de pesos en acciones en las que destacan la modernización de la carretera Ayutla-Cerro Gordo y la vía que comunica a la población El Zapote-Ayutla con una inversión de 23 millones de pesos. Asimismo, el mandatario estatal también anunció acciones de infraestructura para varias localidades, como lo es empavimentación de concreto hidráulico con un monto de 6.3 millones de pesos, agua potable y drenaje con una inversión de 21 millones. En relación al sector educativo, en Ayutla se rehabilitarán 50 escuelas de nivel básico que se encuentran en la zona rural con una inversión histórica de 53 millones de pesos. Además de esto, se construirán 150 cuartos, beneficiando a 750 personas con la cantidad de 7 millones de pesos. De igual forma, se beneficiarán 2.000 personas con estufas ecológicas. También se entregaron 115 tarjetas del programa Madres Solteras, apoyos de aparatos funcionales a 47 personas, uniformes escolares, brigadas médicas, entre otros apoyos. Por tanto, la alcaldesa de Ayutla de los Libres, Hortencia Aldago Quintana, agradeció al gobernador Héctor Azudillo Flores y a su esposa, la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, por todo el apoyo que se le está brindando al municipio de Ayutla. El mandatario estatal también visitó al municipio de Coautepec, donde entregó apoyos sociales del programa Concurrencia Sagadegro, modernización de carreteras, infraestructura educativa, agua potable, obras públicas y medicamentos de prevención contra el Zika, con una inversión de 42 millones de pesos. En Tlacuachistlahuaca se rehabilitarán 20 escuelas de nivel básico y la obra del sistema de drenaje, con un monto total de 29.4 millones de pesos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. 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 Gracias por ver el video.